Vamos a concluir, entramos en la recta final y quiero dar la oportunidad primero, Pedro, máximo en 35-40 segundos, ¿quién realmente está ganando con el cierre del consulado de Venezuela en Miami? Bueno, ahí no hay ganadores, no, ni perdedores, simplemente que hay muchas contradicciones en este caso. Fíjate lo siguiente, las señoras líneas dicen que le entrenaron unos hackers mexicanos, ¿dónde está la respuesta estadounidense contra México? No existe, lo otro, no hay 200 mil votantes en Estados Unidos, solamente 57 mil en todo el país norteamericano, y en Miami apenas lo que hay son 16 mil votantes, de los cuales votan 7 mil, es decir, un número pequeñísimo que no decide elecciones. Federico Macé también, 35 segundos, 40 máximo para concluir. Pues yo hubiera pensado, sí, que creo que Chávez gana y de pronto reabre el consulado después de las elecciones, pero ese dato no lo tenía y la verdad puede matizar un poco la impresión. Si realmente son 17 mil votantes, habría que averiguar, y qué representan esos 17 mil votantes en las elecciones, no sé. José San Roch, también 35 segundos para que usted pueda concluir. Bueno, mira, yo lo que veo es que en Miami hay una serie de enfermos de la ultraderecha dirigidos por Eliana Ross, la congresista, y tienen una cuerda de terroristas locos atacando a nuestro consulado, y eso no se puede permitir. Torvald Horsen, también, 35 segundos para que pueda se concluir. Mira, los que más van a sufrir con la cerrada del consulado son los venezolanos, no los Estados Unidos. Chávez, el que castiga, de nuevo, como siempre ha hecho toda su vida, es castigar al venezolano, no a los americanos como él quería hacer. Un gran error, el cierre del consulado. Caballeros, gracias por acompañarnos esta noche. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Suma la Noticia. Le agradezco de nuevo a Torvald Horsen, a Pedro Patiño, a Frederic Macé, y a José San Roch por haber estado con nosotros, y por supuesto también a nuestros televidentes y contactos alrededor del mundo. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.